Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá pasa la micro en la 24. Tengo que ir a una hueá que me dicen que está para allá arriba. Tengo que subir para arriba y después tengo que dejar para abajo. La micro que está ahí que... La micro. La hueá esta que te lleva. La... Que luego uno va pa, 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 pa. ¿Entienden? Hola, muchas gracias. Hace igual. Chicas, hola, hola, hola. Les paso una pregunta. ¿Son españolas? Sí. Oh. ¿Vos cachai el lugar esta hueá? Como aquí, este hueá. ¿Perdona? ¿Perdona? Es que este coleado que estaba acá... Perdona. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú qué idioma hablas? Yo estoy hablando... Puta, la hueá. Esta hueá donde están estos coleados que son... ¿El idioma que hablo? ¿Cómo el idioma que hablo? ¿El idioma español? ¿Qué hablan ustedes? Seguro que te lo dan, tío. Pero si ya no me da idea de lo que acabas de decir. Pero que español. No entiendo de dónde eres. Es absolutamente nada de lo que acabas de decir. Soy chileno. Es chileno. Estoy hablando igual que hablan ustedes como en la Real Academia de la hueá. Esta hueá de la... Hablando inglés. Hablando inglés. Sí. ¿Estamos listos? Sí. 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 Sí.